¿Cómo ocultar historias de Instagram desde la PC? Fácil y rápido. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Abre tu sesión de Instagram en la PC y vas a darle clic a los tres puntitos que están en la parte superior. Te despliega este menú de opciones. Escoge Más herramientas y a su vez Herramientas de Desarrollo. Te presenta esta sección para desarrolladores. De los íconos que están en la parte superior, selecciona este para activar o desactivar la emulación de dispositivo. Ahora actualiza la página. Esta opción te muestra Instagram como un celular y te da las mismas opciones de configuración. Ahora ve a la imagen de perfil en la parte inferior y dale clic al ícono de configuración. Te muestra este menú de configuración y privacidad. Deslízate hasta encontrar Ocultar Historia y Video en Vivo. Aquí escribe el nombre del contacto al cual le quieres ocultar tu historia. Uno o varios contactos. ¡Y listo! Ahora ya puedes ocultar tu historia de Instagram desde la PC. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.